Esta parte le pedimos a Ángela que presentara, es parte de su trabajo doctoral, que presentara esto de cómo ella hizo variables, generó unas variables climáticas ad hoc para su tema de tesis. Cuando ella se acercó conmigo para hacer su tesis de doctorado y que tiene que ver con cambio climático, yo fui bastante duro en decirle, esas son fantasías, o sea, una de mis líneas de investigación más activas es la de cambio climático, pero le dije eso de hacer las proyecciones al futuro, pues sí está bien, pero es más ciencia ficción que ciencia de veras, o sea, si tú quieres entender procesos de cambios en la distribución de las especies por efecto de cambio climático, pues necesitas verlo con datos, y si haces proyecciones al futuro no puedes, no tienes esa posibilidad. Entonces lo único que saca son pues hipótesis ahí, especulativas de lo que podría pasar, etcétera. Le digo, la forma de hacerlo es que tú lo pudieras hacer del pasado para el presente, le digo, pero no hay capas ambientales para la región. Y pues bueno, existen algunas, ahí las del IPCC, a una resolución gordita porque están por décadas, etcétera, hay algo de eso. Y dijo, bueno, pues yo las genero. Yo me reí, le dije, sí, es como si fuera a hacer enchiladas, ¿no? Enchílame otra gorda. Le dije, bueno, mira, es tu tesis, yo no te voy a limitar en hacer eso, es un proceso que yo jamás he hecho, conozco a Osvaldo Telles, él lo hizo para México, no por periodos estacionales o temporales, sino para todos los datos climáticos. Ahí platica con él. Y realmente, pues a mí me impresionó mucho Ángela en el sentido de que tomó el reto y eso es lo que les va a presentar ahora. Gracias. Bueno, faltó una parte, ¿no? Me dijo, yo no sé, tú hazlo, pero obviamente hace parte de mi comité, entonces no le puedo decir no al jefe, ¿no? También, esa fue una de las cosas que me impulsaron a hacerlo. Entonces, esta, bueno, como les comento, es la primera parte, es el primer capítulo de mi tesis y pues aquí le puse como un nombre muy, o sea, muy juguetón, muy sugestivo, más o menos. Y es las variables climáticas y todo lo que podemos hacer con ellas. Es un trabajo en el que me ayudó mucho el doctor Osvaldo Telles, que también trabaja en la UNAM, en la FES y TACALA. Él aprendió a manejar el software con el que yo utilicé, el que yo utilicé, perdón, en Australia con la gente de la universidad, de un instituto, Universidad de Fernand School, perdón, hace como desde el 1990, más o menos, ¿no? Entonces, pero él se sentó ahí con el que desarrolló el programa, fue el que le enseñó a utilizar el programa. Entonces, creo que hoy tengo una línea más o menos directa con esto, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto hoy durante todo el día, los diferentes tipos o categorías en las que podemos enmarcar a las variables ambientales, que son las escenopoéticas y las bionómicas, las, como sabemos, ya nos dijeron, este es un recorderis, las escenopoéticas son aquellas variables como las topográficas, las de cobertura vegetal, la de clima y las bionómicas son aquellas que tienen un efecto directo sobre el nicho de las especies. y estas se presentan en diferentes resoluciones, tanto espaciales como temporales. Como nos mencionaban y para recalcarles de nuevo, es necesario tratar de ser, tratar de que haya un empate entre la resolución espacial del fenómeno biológico que estamos modelando y también un empate entre los datos de ocurrencia y nuestra temporabilidad en las variables. Bueno, ahora sí hablemos de clima, pero bueno, más que hablar de clima es de la información que está disponible. Tenemos información para el futuro, como saben, tenemos hasta desde el 2020, 2060, 50 hasta el 2100, ¿no? Y de esto tenemos una enorme variación de todos los potenciales escenarios y familias de lo que podría llegar a suceder en un futuro muy cercano. También tenemos de la misma forma información para el pasado, para, como nos mostró Enrique, el doctor Enrique, para el pleistoceno. Y para el presente, como lo que todos utilizamos, es WorkClim, que solamente nos muestra una partecita de lo que está sucediendo o de lo que sucedió, cómo se está comportando este clima actualmente. Pero, ¿sabía usted qué? Podemos generar estas superficies climáticas durante diferentes periodos de tiempo y que además podemos ajustarlas a diferentes resoluciones espaciales para localidades específicas. Hay más o menos un ejemplo como de 30 metros cuadrados, pero ahí tiene como un asterisco que dice, mayor resolución, como lo han dicho los doctores, no implica una mejor calidad. Esto del clima por periodos en el siglo XX, pues no es nuevo, estos son algunos de los trabajos que se han hecho. Y esas más o menos, o sea, las preguntas que han sido solucionadas al pensar en partir el clima por periodos, ¿no? Uno de esos es el trabajo de Parra, un colombiano también, y Monaján, no sé cómo se pronuncia eso, sí, Monaján, en el que vieron el efecto de la variabilidad climática durante el siglo XX y las consecuencias que tienen la distribución de los mamíferos de California. Ellos generaron información para dos periodos del siglo XX con dos tipos de algoritmos, uno que se llama Prims y el otro Anusplin, que es el mismo que yo sé, y vieron como la calidad que también uno no tiene, cuando se está metiendo en esta onda de los modelos, de generar modelos climáticos, tampoco debe casarse con un solo algoritmo, igual que con los modelos, para generar el clima, porque ellos encontraron que había bastante variación entre los diferentes algoritmos, ¿no? Bueno, y los otros también ha sido así como análisis de cómo ha cambiado el nicho durante el siglo XX, ¿no? Otro trabajo, este último, salió en 2012, bueno, esto es como un pequeño paréntesis para algo más adelante que les voy a mencionar. Yo hice una estancia el año pasado para evaluar la capacidad de transferibilidad de los algoritmos a tiempos diferentes, ¿no? Porque como tengo clima para el siglo XX y registros del siglo XX, podía probarlos. Entonces, con Enrique estábamos súper emocionados de hacer eso, pues era algo muy bonito. Y durante mi estancia en Nueva York, Enrique un día por Skype me mandó este paper que es súper parecido a lo que yo estoy haciendo. O sea, por no decir que es lo mismo casi, obviamente solo para, lo hicieron en, 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 en Inglaterra, en Gran Bretaña, bueno, y con un, con mil especies compararon diferentes grupos, pero pues son otras condiciones diferentes a lo que sucede en México, ¿no? Climáticamente hablando. Entonces eso fue así como, ay, esta cosa de la ciencia se mueve muy, muy rápido. Entonces les voy a hablar un poquito del clima, de lo que yo hice para México. Bueno, este es uno de los derivados de, de, de los proyectos que, de, de la información que cree, que es calcular fases de cambio climático durante el siglo XX, siglo XX e inicios del siglo XXI, el caso de México. Esta es la distribución de las estaciones, tanto de temperatura máxima, temperatura mínima y de precipitación para México. Como les comentaba Enrique, hacia esta zona hay un vacío de información, ¿no? Nosotros, siempre para completar estos vacíos de información, tratamos de incluir estaciones aledañas para robustecer esas zonas. El doctor Osvaldo les comentaba, Enrique, que él trabajó con las estaciones a nivel diario y él tuvo la ventaja de que no trabajó con las estaciones a nivel diario. Ahí le entregaron ya los datos todos procesados, a diferencia de lo que hice. O sea, él sí conoce como los defectos que tienen las estaciones, que es el caso que nos comentaba este señor que por una semana dejó de registrar y luego inventó los valores sobre las estaciones, ¿no? Pero, a diferencia del doctor Osvaldo, yo trabajé con las estaciones directamente a nivel diario, desde 1910 hasta, en ese momento, el 2009, en el que, la verdad, sí fue un proceso que mi doctorado es de cuatro años. En la parte del crimen, yo me he tardado más o menos un año y medio tratando de resolver y arreglar toda esta información. Entonces, bueno, esta información a nivel diario la pasé a mis periodos, a niveles mensuales, en los diferentes periodos que estructuré, que ya les voy a mostrar. Pero aquí les voy a hacer como un pequeño paréntesis para conocer cómo es, en comparación a México, cómo es la distribución de las estaciones y la cantidad de las estaciones climatológicas para nuestro hermoso país. Como ven, y ya lo han visto en la imagen de WorldClim, esta parte de aquí está mal, ¿no? Muy, muy mal. En el catálogo nacional, el catálogo nacional de las estaciones meteorológicas está conformado por 7.782 estaciones, de las cuales 4.705 están activas y 3.000 y tantas suspendidas. O sea, eso es, la verdad, es muy triste, además de que no hay información hacia algunas zonas, ¿no? Esto lo conozco, ¿por qué? Porque he colaborado con el Humboldt en el desarrollo de estas superficies climáticas para los páramos de Bogotá, para los páramos del país. Y he tenido, he podido manipular esta información y la verdad, o sea, le falta muchísimo, le falta muchísimo trabajo para hacerla más, más completa y más robusta. Sí. Lo que mencionan es que de estas 4.705 estaciones que están activas, no necesariamente todas están registrando información para precipitación o para temperatura, solamente un porcentaje de ellas cubren estos datos y no, obviamente no han funcionado de forma continua durante su año de registro, de su gran año de registro. Y quizás quiero mencionar otra cosa y es cuando tenemos que decir, que usar, pues también tenemos que ver qué es lo que conseguimos para poder trabajar. Quizás el día no se molesta mucho porque decimos que trabajamos con Workin, pero entonces le decimos a la idea, bueno, para hacernos los datos y trabajamos con los datos de Colombia y las estaciones colombianas. Ah, sí, sí, ya van a salir. Sí, sí. Estamos terminando los metadatos. ¿Y cuánto se demoran los metadatos? No, yo creo que unos tres meses nos demoramos en los metadatos. O sea, son un montón de cosas. Un trámite burocrático enorme. Seguramente, no sé si tú hiciste el trámite para conseguir la información. Pero, pues, o sea, años para que te pasen a ti la información. Entonces, pues, al final que haces, pues, estás Workin, porque... Ni modo. Sí. O tienen paciencia como María y me llaman a mí y yo con mucho gusto les hago las variables. Entonces... We are in a peace. We are in a place. Sí, lo que mencionan es que aquí en Colombia, pues como mencionaba María, hay como una restricción y un papeleo espantoso para acceder a las informaciones climáticas, pero que si existen otras instituciones que colaboran con las universidades para poder acceder a estos datos como Zen y Café, en este caso, que permiten que ellos puedan generar análisis con más detalle hacia las zonas de alta montaña del país. Bueno, esta información... Esta información climática de México, que está libre, es de libre acceso a las oficinas del Sistema Meteorológico Nacional, lleva su USB y le entregan un montón de bases de datos por estado para que tú las proceses, ¿no? Y es fácil, es como un trabajo de una hora y ya. Esta información la depuré inicialmente con unos colaboradores en México, que son integrantes del Centro de Recursos IDRIS y México. Ellos generaron como unos modulitos que me permitían, como tengo esta información a nivel diario, estructurarla por los meses. Entonces, hacía como un tratamiento también a los años bisiestos, me promediaba todo mi nivel diario a la temporalidad que yo quería y etcétera, ¿no? Que fue un trabajo más o menos como de seis meses. Posteriormente, yo utilicé un software que se llama Anospline, que utiliza el algoritmo del Partial Thin Spline, que más o menos lo que hace es ajustar los datos, estos datos ruidosos, trata de encontrar como el modelo más, con la menor cantidad de error. Lo utilicé, además de porque el que sabía esto era el doctor Osvaldo, él también ha hecho una revisión y, bueno, dentro de los trabajos que se han publicado anteriormente, este es uno de los mejores, que se ha podido demostrar que es uno de los mejores algoritmos para hacer este tipo de cosas. Y cómo funciona un esquema así muy general. Utilizas un archivo de observaciones, este consiste en el identificador de la estación climatológica, su latitud, su longitud y su altitud, y los valores que estés registrando a nivel mensual, ¿no? Es un archivo de texto realmente, con toda tu información. Entonces, la idea es que si tienes más de, perdón, ahí me comí un cero, son más de 2.000 estaciones. Bueno, en lo que está subrayado en azul, son como los paquetitos que conforman a un splin. Entonces, tiene dos importantes paquetes que son con los que uno empieza a hacer, a generar los coeficientes de interpolación, que puede ser splina o splin B. Entonces, lo que se sugiere es que cuando uno tiene más de 2.000 estaciones, utiliza splin B. Si son menos de 2.000 estaciones, utiliza splina. Cuando utilizo splina, debo seleccionar una muestra aleatoria que me represente todas las condiciones de latitud y longitud en mi espacio geográfico adecuadamente, seleccionándolos con el CELNOT, es una muestrita, para tal vez reducir un poco la complejidad del modelo dentro del programa, ¿no? Porque también es muy demandante para la computadora este tipo de procesos. El caso que es que a partir de estos dos programas, generamos lo que son unos coeficientes de interpolación de cada una de mis superficies, o sea, del enero, febrero, marzo, abril, y hasta diciembre. Y también un archivo de error de covariance. Este archivo de error de covariance es muy importante porque... Bueno, tengo la guía, les voy a mencionar para qué me funciona. Este proceso es más o menos como iterativo para uno como usuario, ¿no? Porque ANUSPLIN, a diferencia de pronto de un CRIGIN, es muy informativo porque te da qué tanto error están cometiendo tus estaciones, qué tanto error existe entre el modelo generado y la estación en el dato que tú tienes. Haces como una validación cruzada. Entonces, te informa, te saca un archivo de residuales, como más o menos las 100 estaciones que más error están cometiendo, y también te genera unas estadísticas diagnósticas que tiene ANUSPLIN. Entonces, tú lo que haces ahí es, bueno, haces tu primera corrida, ya sea con SPLIN B o SPLIN A, checas primero tus residuales, lo ideal es que el error de la temperatura no sea superior a un grado, entonces ahí checas todas las estaciones que estén, yo no sé, digamos, de 2 grados o algo así, te vas a la estación, compruebas que los datos, lo primero que uno checa es que estén bien referenciados geográficamente, entonces que la localidad sí corresponda. Generalmente, sucede en México, sucede también aquí, que dicen que es de la playa, y tú ves los valores de la precipitación son muy altos, pero está hacia más o menos como 3 mil metros de altura, entonces aquí hay algo muy raro, entonces vas a un gacetero, así es más o menos como el mismo trabajito que hacemos cuando georreferenciamos nuestros registros. Entonces vuelves y los metes o los adicionas o los borras al modelo y ahí inicia esto de nuevo también, ¿no? En el archivo log puedo ver mis estadísticas diagnósticas, que más o menos, bueno, son tres valores que uno tiene que mirar, que son como el... Se me olvidaron ahorita cuáles son, perdón. Sí, se me olvidó, perdón. Entonces la idea es que, bueno, corrigiendo tanto esto como eso, volvemos a iniciar nuestro proceso de interporación así, hasta que ya llega un momento en el que el error esté, en el caso de la temperatura, lo ideal, bajo menos de un grado, y en el caso de la precipitación, en porcentajes que esté dentro del 10 o el 20%. Para el caso de Colombia hemos encontrado que hay errores de precipitación de casi el 40%. Entonces, y ya no puedo hacer absolutamente nada. Siguen apareciendo archivos de residuales, que les he comprobado que la estación esté bien, todos los datos estén bien, lo que hago es borrarla, porque es una estación que me está causando ruido y no me deja trabajar bien a mi modelo. Bueno, cuando decido, bueno, aquí le paro, genero mis archivos de mis coeficientes, y lo que les comentaba, el error de covarianza. Yo utilizo generalmente este otro modulito, que es el Lab Grid, que lo que hace aquí es utilizar mi modelo digital de elevación a la resolución que yo desee, bueno, a la resolución que tenga disponible, perdón, que esto fue uno de los grandes avances que permitió que WorkClean pudiera aparecer, o sea, que pudiera generarse a un kilómetro cuadrado. El que este programa hizo posible que se pudiera utilizar un grid de, bueno, diferentes grids, ¿no? Porque ya saben que Hickman separó el mundo por más o menos 13 cortes del modelo digital de elevación, los utilizó para generar, junto con mis coeficientes, y mi modelo digital, archivos raster de las superficies climáticas. Y con mi archivo de covarianza, genero para cada uno de mis variables y de mis meses, un archivo de error de la predicción, en que espacialmente por píxel, a la resolución que sea, me informa qué tanta desviación o qué tanto error tiene mi modelo. En este módulo es más o menos lo mismo, pero sería en el caso más puntual de los puntos, más puntual de los puntos, con los puntos. Bueno, esto es en general cómo funciona. Si ustedes quieren ver más y conocer a mi gurú Osvaldo Telles, pueden ir a la página de Town, de YouTube, y buscar así, Osvaldo Telles, Seminar on Climate Surface Development, él explica un poco más cómo funciona este software, y lo pueden conocer. Anuxpleen funciona.